Fin de semana marcado por la estabilidad en nuestro país. Como vemos en las imágenes del Meteosat, amanecíamos con cielos despejados, con algunos intervalos nubosos en áreas del Mediterráneo y zonas del Estrecho, pero que se han ido disipando a lo largo de la mañana, pero estamos pendientes porque podría haber algo de inestabilidad en el sureste de nuestro país. La previsión nos dice, como vemos en este mapa de superficie, que continuará la situación anticiclónica en general, aunque estamos pendientes de un embolsamiento de aire frío que se acerca por el sur y que nos podría dejar algo de inestabilidad en el sureste de nuestro país a partir del domingo. Vamos a ver, por ejemplo, el viernes por la tarde cómo se mantienen esos intervalos nubosos por esa humedad aportada por el viento del nordeste en el Mediterráneo y en áreas del Estrecho el viento de Levante que sopla con fuerza. También intervalos nubosos en las Islas Baleares, en el resto nubes de evolución y en el norte cielos despejados tanto en Galicia como en Asturias, en Cantabria, país vasco noroeste de Castilla y León y en Canarias tenemos una situación de vientos alíseos localmente fuertes que nos dejan rachas de hasta 60 km por hora y viento de fuerza 7 en las costas. También intervalos nubosos en el norte de las islas de mayor relieve. Para el sábado jornada algo más inestable, como decíamos, chubascos ocasionales en áreas del Estrecho y en Ceuta y en Melilla por esa humedad aportada por el viento de Levante que sopla con fuerza en el Estrecho. También viento del nordeste que irá mainando en áreas del Mediterráneo. En el resto cielos despejados también en el norte y en Canarias continúan esos vientos de carácter fuerte en régimen de alisios y esa fuerza 7 en las costas. Para el sábado por la tarde, situación algo más estable en el Mediterráneo. Como decíamos, tendremos esos intervalos nubosos todavía que se mantienen, pero irá despejando en áreas del Estrecho, a main al viento. Ya no tenemos esos chubascos ocasionales, pero sí que el sábado por la tarde irán entrando nubes de evolución en el interior que nos dejarán intervalos nubosos, cielos algo cubiertos en el interior, como decíamos, y en el norte de nuestro país se sigue manteniendo esos cielos despejados. En Canarias continuamos todavía a alisios fuertes, fuerza 7 en las costas e intervalos nubosos en las islas de mayor relieve. Cuando las temperaturas, como decíamos, fin de semana primaveral, suben las temperaturas en general en todo nuestro país y van desapareciendo las heladas. En Viella, por ejemplo, amanecen ya con 2 grados positivos, pero todavía tenemos 1 bajo 0 en Teruel. En cuanto a las máximas, 23 grados en Bilbao, tendremos 23 también en Madrid, 24 en Sevilla, tiempo algo más fresco en zonas del sureste, 19 en Málaga y también en Galicia suben las temperaturas, 20 grados tendrán en Ourense, 19 en Acoruña y en Canarias se mantienen esos valores máximos con 22 grados en Santa Cruz de Tenerife y 21 en Las Palmas de Gran Canaria. Esto ha sido todo, para más información no duden en consultar en nuestra página web.